Déjenme las cosas a mi ¿Seguro? Bueno, dale, dale, listo A ver, quieto, quieto Vení, novio, novio ¿Qué haces? Yo tengo que dejar de estarme a los ojos, un imbécil No me va a mirar nadie, si no No sale nadie, me diga ¡Puta! ¡Novio! ¡No puedo dar la secuencia agregada, boludo! Le he puesto... Le he puesto... ¿Se me cambió? ¿Qué es esa foto de mierda?